Hoy el Boletín Televisión ha venido hasta la Fundación Juan March para adentrarse en el maravilloso mundo del Blue Rural de la primera década del siglo XX. Un espacio sonoro, singular, lleno de guitarras resonadoras, cuerdas de acero, dobros y slide, en el que vamos a disfrutar gracias a la pericia del gran Deferre. Música 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 y todo corregido con autotune pero la música como el blues, como el flamenco, se puede decir que es música orgánica ahora que está de moda, todo lo bio y orgánico pero es lo mismo, pues uno desafina un poco uno acelera un poco y eso es más natural y al final pues cuando vas a escuchar a alguien pues yo creo que es más agradable otra cosa es que desde el punto de vista del marketing sea interesante para vendérselo a los quinceañeros pero alguno hay, siempre yo cuando tenía quince años escuchaba esto entonces yo hago mitad a mitad a veces me exigen tocar canciones propias cuando por ejemplo pides un subsidio o un gobierno te damos dinero pero solo puedes tomar composiciones propias nada de copiar y de todas formas en el blues como en el jazz y en casi todas las músicas en realidad, cuando haces una versión lo que haces es un arreglo nuevo y yo todas las canciones las cambio ¿por qué? ¿para ser más creativo? no, es que porque no hay manera de tocarlo como lo hacían ellos es extremadamente difícil entonces copiar es mucho más difícil que hacer tus propios arreglos pero la canción sigue siendo la misma y el mensaje está ahí que es de lo que se trata de hacer pasar un mensaje de decir bueno, yo estoy fatal porque he perdido mi trabajo mi mujer me ha dejado el banco me ha quitado la casa aunque no sea verdad pero es tratar de ponerte en el lugar del que sufre y darlo del que sufre o el que no a veces cantas otras cosas pero ponerte en su lugar como un actor ahí ya pues haces el bajo con el dedo gordo como se ha hecho siempre y el solista, el saxofonista pues no tengo dinero para pagarle pero pero puedo hacerlo con la otra mano y lo mismo pasa con la percusión que normalmente lo hago con los pies no son muy caras y suenan como tres o cuatro veces más fuerte que una acústica normal ah, qué bien y a los dos días yo, ding dong le vengo a tocar y yo, qué suerte el vecino de enfrente toca el contrabajo y además es español increíble y toca muy bien y además tiene un su mejor amigo es percusionista turco fantástico es una suerte y encima les gusta tocar conmigo yo creo que están un poco locos estoy muy contento de tener la aceptación que tengo en España que casi puedo tocar en todas en el norte, el Mediterráneo, el Madrid es una suerte yo estoy contento tampoco quiero pedir mucho gracias ¡Gracias! ¡Gracias!